Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos a dos minutos del comienzo de la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Final inédita entre el Anway Zaragoza y el Taurés de Vitoria. Este acontecimiento tiene lugar en el Palacio de Deportes de Granada. Y por primera vez en 31 años no juegan la final de la Copa del Rey ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Juventud, ni el Estudio. Los cuatro equipos con mayor solera, por así decirlo, del Baloncesto Español. Sustituidos en esta ocasión por dos clubes, uno de Zaragoza y el otro de Vitoria, que van a disputar este 59º título de la Copa del Rey. Esos van a ser los árbitros del encuentro y los quintetos titulares que a continuación les vamos a reseñar. Por parte del Anway Zaragoza con el número 5 de base Turner, de escolta con el 4 Angulo, de alero con el 9 Toulson, de ala pivot con el 15 Murcia y de pivot con el 12 Bannister. Por parte del Taugrés, de base con el 7 Lasso, de escolta con el 6 Perasovic, de alero con el 4 Nicola, de ala pivot con el 13 Green y de pivot con el 5 Rivas. Miguel Ángel Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo vemos esto? Bueno, creo que va a ser un partido de una gran igualdad. Han llegado los dos equipos que pienso que más se lo han merecido, que han hecho un baloncesto más consistente, un baloncesto mejor que los demás. Y pienso que va a ser un partido de una gran intensidad, un partido donde habrá que seguir a dos jugadores en especial, a Toulson y a Perasovic, sin olvidar a Pablo Lasso. Me decías previamente al comienzo de esta retransmisión que es, en tu opinión, es posible que Perasovic y Toulson se tomen mutuamente en defensa. ¿Esto supondría que el duelo ya sería directo? Sí, ya sería directo. Con los 5 iniciales que han sacado, pues yo creo que será lo más lógico. Bien, otro duelo interesante. Turner, un base exuberante, capaz de correr, pero también de jugar tranquilo, como nos ha demostrado en esta fase final, enfrentado a Pablo Lasso, que hasta el momento, en estos dos últimos partidos, ha dado todo un recital. Sí, ese Turner es el base probablemente más rápido de esta Copa del Rey y Pablo Lasso el mejor pasador. Lleva 17 asistencias en los dos partidos anteriores y veremos a ver cómo lleva su equipo hoy. Y van a saltar otros dos jugadores que se enfrentan ahora con los equipos cambiados. Pues el año pasado, Bannister estaba en el Taugres y Kenny Green en el Anway y ahora al revés. Primera bola de esta final, Turner jugando muy controladamente con Angulo. Angulo que juega con Bannister que hace volar a Green. No vale la canasta, pasos de Bannister. Sí, pasos de Bannister bastante claros. Con el balón en juego el Taugres. Turner, por lo que vemos, va a tomar a Lasso, al menos en estos primeros instantes, prácticamente en zona defensiva. Sí, defensa de asignación en los dos equipos y va a ser interesantísimo el enfrentamiento entre los dos. Primer lanzamiento de Lasso, triple 3-0 Taugres. Cualquier resquicio, cualquier espacio que le dejen va a ser una acción de cara al aro por parte de alguno de los dos. Lasso, por lo que veo, también toma bastante arriba a Turner. ¿Esperas que se corra en el partido o va a ser baloncesto de posiciones? Vamos a ver, pero de luego las características de los dos equipos es para hacer un baloncesto muy rápido. Turner le ha devuelto la canasta a Lasso, aunque ha sido de 2-3-2 Taugres. La pelota la lleva Pablo Lasso, el número 7 del Taugres. Ahí está Nicola, marcado por Toulson en esta acción. Un pase interior tocado previamente por un jugador de Langway. Pondrá la pelota en juego el Taugres con 20 segundos de posesión. Ese es Alfred Yulbe, al que vemos de espaldas. Indicando la jugada defensiva de su equipo. Lasso. Lasso a Rivas, al que espera agazapado Bannister. Rivas intenta irse. Lanza, no anota el rebote para Murcia, que juega con Turner. Ahí va Turner que lanza de 3. Según llega, no anota el rebote Kenny Green. Y la pelota para Lasso, que quiebra a Turner y anota 5-2 en el marcador. Todos los puntos conseguidos por los bases, Miguel Ángel. Sí, de momento ventaja de Pablo Lasso. El balón lo lleva Turner. Espera la llegada de Bannister, que se sitúa en el poste alto, al menos inicialmente. Igual que Frank Murcia. En una jugada, lógicamente, preparada de antemano. Intenta salir de los bloqueos Toulson sin conseguirlo. Bannister deja atrás a su par y anota por potencia. Están cargando el fuego sobre Bannister. Cuando ataca el Enway. Ese intento de pase de Lasso ha rebotado en el tablero. Y se ha hecho Green con el rebote, pero no ha sido suficiente. Bannister, el tiro no entra. Personal en ataque de Bannister. Indica el árbitro del encuentro, uno de los árbitros. Guillén, concretamente. ¿Qué te ha parecido esta jugada, Miguel Ángel? Bueno, no está muy claro para mí que sea personal de ataque. Decía antes que cuando ataca a Langway, Perasovic coge a Toulson. Pero cuando ataca en el otro lado, es a Angulo el que coja a Perasovic. Bien, pues entonces los pares cambiados. Ahí está Lasso, que juega con Green, que anota el resultado 7-4. Tau Grés, la canasta de Green, es la primera del jugador estadounidense. Uno de los más brillantes jugadores de la Liga CB en lo que llevamos de temporada. Al menos en cuanto a su rendimiento estadístico. Lanzamiento de Toulson. Primer triple de Toulson. Atención, porque Toulson, Miguel Ángel, tiene unas estadísticas en esta fase final realmente extraordinarias. Sí, desde luego en los dos partidos anteriores ha sido el jugador definitivo. El partido empatado a 7. 12 triples de Toulson en los dos partidos anteriores. Contestado por el triple de Perasovic, que recordemos ayer tuvo una actuación sobresaliente con 34 puntos. 10-7 Toulson, de momento parece que los ataques jugando con fluidez. Turner que quiebra laso, asistencia sobre Murcia Canota y además falta personal de Kenny Green. Y de momento los dos equipos con su estilo propio, en el tiempo que llevan, Anway ha vuelto a recuperar su estilo. Ha vuelto a recuperar un estilo rápido, agresivo y exactamente igual el Toulson. Tiro libre adicional para Frank Murcia, que anota jugada de 3 puntos para el Anway y para Frank Murcia. Empate a 10 en el marcador. La pelota la lleva Nicola, que juega con Kenny Green. Laso ha hecho a demanda de lanzar, pero no ha lanzado. Ahí está Rivas, que anota y consigue forzar la personal del número 5, que es Turner, en la ayuda. Ahí está la jugada de André Turner. Tendrá Ramón Rivas tiro libre adicional, de momento 12-10 Taurés, 16-13 para el final de la primera parte. Anota Rivas 13-10. Hasta el momento Miguel Ángel parece que nadie se está saliendo del guión del partido. No, hasta ahora es el guión que normalmente suelen cumplir los dos equipos. La pelota la lleva Angulo, que deja atrás a Nicola, pero ha habido una lucha tremenda por el rebote que se ha llevado Green. Ahí está Nicola. Toulson con él le roba la pelota sensacionalmente. Gran defensa de Toulson. Tenebración de Turner, que parecía que iba a pasar, pero finalmente ha querido lanzar. Tres contra dos en el contraataque. Perasovic con Laso, alguna que otra dificultad del equipo del Cagrés. En la transición, Laso calma la acción ofensiva, juega con Nicola. En el poste alto está Ramón Rivas y distribuyendo Kenny Green. Ese intento de pase por arriba ha resultado mal. Continuamos 13-10. Murcia. Murcia se apoya en tabla, no anota el rebote de Rivas. Juego de gran vivacidad en estos instantes. Penetra Laso y anota 15-10 Taurés. Y hasta ahora está definiendo Pablo Laso porque está defendiéndole Turner. Está cogiéndole demasiado, dando demasiada distancia. Laso lleva siete de los quince puntos del Taurés. La pelota para Turner, marcado por el propio Laso. Intenta buscar posición Toulson con grandes dificultades, marcado por Perasovic. Ahí está Toulson. Y hay personal precisamente de Perasovic sobre el intento de penetración de Andy Toulson. Un jugador que ha estado en la Brigham Young University. Ha estado en diversos equipos de la NBA y de la CBA. Y lo más importante desde el punto de vista personal del número 9 de Landway. Fíjense ustedes en él. Es que ha sido misionero mormón durante dos años en Chile y ahora perfectamente castellano. Ahí está Turner, marcado por Laso. Juega con Toulson, el jugador del que estábamos hablando hace un instante. Toulson en territorio de tres puntos donde es letal. Juega con Turner. Turner busca posición. La encuentra en angulo que lanza de tres. Canasta de tres puntos de angulo. 15-13 en el marcador. Ha habido un cambio. Ha salido Romay y se ha sentado Bannister. La pelota en posesión de Nicola. Que se apoya en tabla pero no anota el rebote ofensivo para Rivas. Que fuerza la primera personal precisamente de Romay. A Fred Yulbe estaba buscando, estaba hablando ahora con Bannister en el banco y ha sacado Romay. Yo creo que buscando parar un poco los balones que está metiendo dentro el tabúres. Que de momento está reboteando mejor que Landway 4-1. Aunque de momento es pronto para sacar consecuencias. Sí, es muy pronto. De momento el partido yo creo que promete. Promete intensidad y velocidad. Buenos promedios de ataque. Ahí vemos a Yulbe como está aprovechando para hablar con Bannister. ¿Qué crees que puede estarle diciendo? Rebote ofensivo tremendo de Green que anota jugada prácticamente de tres puntos del tabúres en esta ocasión. La ha robado la cartera Romay delante de sus narices. Yo creo que está hablando con Bannister y va a tener que solucionar un poco el bloqueo del rebote. Lo que ha pasado ahora y sobre todo el corte de los hombres altos hacia el balón. Personal Lazo primera. Pues vamos a ver en qué queda lo que acaba de comentar Miguel Ángel Martín. 18-13 Tabúres. La pelota la lleva Turner marcado por Lazo. Ahí está Turner con alguna que otra dificultad para distribuir juego. Ahora tiene a la izquierda Angulo. Él se vuelca hacia la derecha. Busca el apoyo en ese bloqueo de Fran Murcia. Continúa votando. Turner juega con Romay. Romay lanza, no anota el rebote para Rivas. La pelota para Nicola en territorio de tres puntos. Espera la llegada de Lazo. Lazo tiene ante sí a Turner. Recibe la ayuda en ese intento de bloqueo de Nicola. Se va hacia atrás, Lazo. Lazo quiebra nuevamente a Turner. El balón para Green que juega con Perasovic. Perasovic intenta el lanzamiento. No anota el rebote finalmente para Fran Murcia. Ahí de momento están haciendo un gran marcaje a Turson y no solamente Perasovic sino... Personal Nicola. Sino todos los jugadores con unas ayudas impresionantes. Bien, pues Turson, todo hay que decirlo. De momento lleva tres puntos como consecuencia de un triple entrado. Bannister se sienta a Murcia. Y Alfred Lluge buscando mayor altura debajo de los tableros. Pues vamos a ver esta jugada de ataque de Langway que va por debajo 18-13. Turson precisamente. Ese es Turner que ha mirado a ver si estaba pisando la línea de tres. Lanza de dos, no anota. El rebote sale largo, lo controla Rivas que se deja la pelota atrás. Ese es Angulo, Angulo con Turner. Que nuevamente ha hecho además de lanzar pero no lo ha hecho. Buscan posición de ataque los jugadores de Langway. André Turner, marcado por Lasso. Está ganando la posición ahí. Bannister y anota con facilidad. Y muy bien ganada la posición delante de Rivas. 18-15 Taurés que juega por medio de Lasso. Balón para Nicola que cruza la pelota para que lance el triple. Perasovic que no anota. Y hay personal de Romay según indica Guillén. El árbitro auxiliar de este encuentro. Es la segunda personal de Romay. Sí, creo que lo que ha pasado ha sido que ha perdido la posición, ¿no? Sí, sí, luchar por el rebote. Se saca de fondo, será Belimir Perasovic. Ese es Nicola, juega con Rivas. Bola interior a Kenny Green. Green se levanta pero no anota. Rebote Bannister que juega con Toulson. Balón para Angulo. Bannister recibe el tapón de Nicola que es mucho más alto que él. Le saca aproximadamente 12 centímetros. Bannister chocando con Rivas. Tapón de Green. Atención, 3 para 3 en este contraataque del Taurés. Juega finalmente Nicola con Lasso. Esperan la incorporación al juego de ataque de Ramón Rivas que llega ahora. Rivas estaba en el suelo después del choque con Bannister. Cosa que debería sacar algo así como un choque de dos trenes, ¿no? Sí, sí, pero luego es impresionante dentro de la zona. Perasovic. No anota Perasovic. El rebote para Toulson. Juega con Turner. Turner, balón alto que le llega a Angulo. Angulo no anota el rebote para Lasso que decide calmar las acciones. 18-15 el marcador anclado en esas cifras desde hace un rato. Miriam Lange. Sí, Lasso decide acabar con las precipitaciones y hacer un juego un poco más lógico y más racional. Zona 3-2 de ajuste de Langüey. La pelota en posesión de Lasso. Lasso juega con Perasovic. Le pide la pelota a Rivas pero no recibe. Triple de Nicola. No entra. El rebote palmeado. Por Turner el que está jugando es Angulo. Angulo intenta la penetración. Intenta dejar el balón hacia atrás. Turner. Que tranquiliza el juego. Atención a Langüey que lleva 4 de 10 en tiros de 2. Solo un 40%. Y creo que los dos equipos Miriam Lange lo van a tener que empezar a seleccionar mejor sus tiros. Sí, de momento ha habido muchas precipitaciones. Pero bueno, hay que agradecer que estén tratando de hacer su juego. Y cuando hay un juego rápido normalmente hay pérdida de balón. Triple de Turner que no. Entra el rebote para Kenny Green que juega con Lasso en este momento. El máximo reboteador del partido es Rivas con 5. Le sigue Green con 4. Y en el capítulo de rebote es clara superioridad Delta Ugrés. Perdón, 11 a 5. Sí, debido a las mayores precipitaciones que de momento está teniendo Langüey. La pelota para Perasovic. Ese es Rivas que se va por el otro lado. Intenta el pase. No le sale bien pero recupera la pelota. Ese es Green. No anota pero tercera de Román. Y fenomenal defensa de Alberto Angulo sobre Perasovic. Un Perasovic que no nos olvidemos. Está en un momento de forma excepcional. Sí, es un jugador que hay que vigilar. Langüey sabe que hay que pararle si no quiere tener muchos problemas en el partido. Estamos viendo... Tiempo muerto en la cancha. No ha valido nada de lo que ha pasado anteriormente. Estaba hablando por lo que hemos visto. Fajardo con la mesa. Total, todo se ha resuelto con tiempo muerto. Tiempo muerto. Fajardo con la mesa. ¡Civley! 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 Buclercim da sabor al baloncesto No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas Juega al baloncesto Ven al baloncesto 18-15 El balón en posesión del Anway Ya está todo aclarado El comisario de mesa había dicho Que se habían cumplido los 30 segundos de posesión Por eso la jugada que habíamos visto anteriormente No valía Anway ha entrado en cancha José Ángel Garcega con el número 10 Que es el que tenía la pelota Ese es Toulson Toulson Intenta lanzar Lo hace y anota La que es su segunda canasta En el partido Cinco puntos para el número 9 del Anway 18-17 Toulson Atención Lazo Lazo marcado por Turner Lazo que juega con Nicola Nicola consigue la personal De Bannister Por lo que podemos comprobar La segunda va a entrar Sasha Radunovic Que ayer tuvo una excelente actuación Sustituye a Rivas Rivas una cuestión Ha forzado cuatro faltas personales De los hombres de juego interior del Anway Exactamente Muy buen trabajo de Rivas dentro Está obligado a Fred Lluve a sacar a Romay Y a Bannister juntos Para tener mayor altura dentro de la zona Y los dos tienen dos faltas Y los dos tienen dos faltas Perdón Nicola anota el primer tiro libre 19-17 Tougres Entramos en la segunda parte De la primera parte Por así decirlo Quedan 9-30 para el final De este primer tiempo Nicola anota el segundo Son sus dos primeros puntos En el encuentro Nicola ahora tiene que tomar A José Ángel Arcega Por lo que podemos ver Ahí tienen ustedes el emparejamiento Arcega con Toulson Al que marca Perasovic Perasovic Marcando a Toulson Que lanza No anota el rebote para Green Ese es Lasso Juega con Radunovic En el primer balón que toca Este jugador Nicola que no lanza de tres Lasso Que intenta la penetración Se la deja a Green Canasta de Green En una bien elaborada jugada Del Tougres La constante de Pablo Lasso Penetración Asistencia Y deja un hombre solo Para un tiro fácil O sea divide y pasa Exactamente 22-17 Para El Tougres Turner en línea de tres puntos Ahí está jugando con Bannister Que está ante Radunovic Canasta De Bannister Y hay tiempo muerto En la cancha Tengo que reconocerlo Me sorprendes Vienes a trabajar Como te da la gana Te ven todas las noches En un tugurio de rockeros Le contestas al presidente Y todavía me pides Dirigir un programa Como dijo Can Hay cosas que para saberlas bien No es suficiente Con haberlas aprendido Solo quiero que lea el guion Es lo primero que le pido en seis años Seis años trabajando doce horas diarias Además de tocar el saxo en el tugurio He terminado historia y periodismo Hablo inglés y alemán como me pidieron Y por cierto La cita es muy buena Pero no es de Can Bien Estamos a 8.33 Para el final de la primera parte Vence Taugres por 22 a 19 Nada decidido por supuesto Todos esperábamos además Que esto fuese así En el transcurso de este encuentro La pelota La pone en juego el equipo Que va por delante en el marcador Juega Lazo Al que presiona Turner Obligándole a votar con la izquierda Posiblemente porque piense Que por ese lado va peor ¿No? Yo creo que Pablo va bien por los dos lados Al menos lo ha intentado Turner Lanzamiento de tres de Sasha Radunovic No anota El rebote finalmente para Toulson Que juega con Arcega Arcega Le pide la pelota a Bannister Y la recibe Le marca Radunovic Media vuelta Personal de Radunovic Vemos a Bannister Con una gran velocidad Pidiendo todos los balones Y jugando muy bien En el poste bajo Bannister un jugador De una potencia física Grande Que el año pasado Estaba precisamente A las hilas del Taubres Y a Fred Lluge Vuelve a emplear Tres hombres altos Con la entrada de Frank Murcia Y dos bases Como hizo en el primer partido Contra el Juventud Y le da unos segundos de respiro Unos minutos Ya veremos cuánto A Andy Toulson El número 9 Que se ha retirado de la pista Con 5 puntos en su haber Segundo lanzamiento Para Bannister Los tiros libres No son Una de sus especialidades El rebote para Sasha Radunovic Que ha jugado con Lazo El marcador 22-19 Favorable al Taubres Que tiene posesión del balón La pelota para Green Green espera Juega con Radunovic Se hace volar a Bannister Canasta Sasha Radunovic Buena canasta Del hombre Que yo creo que ayer Fue definitivo En la defensa Sabonis Vamos a ver En qué queda Esta jugada De Anway Ese es Turner En territorio De tres puntos Espera La llegada De Bannister Se intenta Jugar por delante Radunovic Bannister No anota El rebote Precisamente Para Radunovic Transición del Taugres Ese es Nicola Que quiebra Murcia Y le fuerza personal Muy buena pinta de Nicola Y se iba directo Hacia Laro Ha tenido que hacerle falta Fran Murcia La primera Estamos en 24-19 El árbitro indica Que no es de tiro No estaba en posición Estaba quebrando Nicola Está en la quinta personal El Anway Por tanto No se lanzará Hasta que no lleve 8 Ese es Lasso Que indica 1 Le marca Murcia Al menos circunstancialmente Y el Anway En zona 3-2 Pues Vamos a ver En zona 3-2 Pero por lo que parece Le sigue un tanto Arcega A Perasovic Canasta de Nicola De 2 Vamos a ver luego Que es lo que sucede Ahí va Arcega Que conecta con Fran Murcia La pelota en posesión Del Taugres 26-19 Atención Que este puede ser Un punto de inflexión Para el Taugres Para irse ligeramente En el marcador Miguel Ángel Si exactamente Posición del balón Ahora mismo Del Taugres Estamos diciendo La zona 3-2 Lógicamente Hay un ajuste Para que Peras No tire Para que Peras No tire Exactamente Porque si no Pasa lo que pasa Claro Bueno No hay que dejarle Solo ni un segundo Bien Pues vamos a ver En que queda Este cambio táctico Al que ha hecho referencia Miguel Ángel Martín Llega el Anway A 7 faltas En este momento Turner se va al banquillo Sustituido por Angulo Tomará las rimas Del equipo Maño Me imagino que José Ángel Arcega Y ahí está jugando Ahí está el triple De Perasovic Que no anota El rebote ha sido Para Romay Que juega con Arcega 26-19 Taugres Angulo Con Arcega Un tanto espeso El ataque Maño Últimamente Vamos a ver Si se tranquilizan En esta nueva situación Bannister Personal Segunda de Radunovic Vaya enfrentamiento Este Intentando todas las veces Meter el balón A Bannister Están Fluyen del balón Continuamente A Bannister Se retira Bannister Precisamente Entra Tulsa Va a entrar Va a entrar por lo que vemos Ahí está hablando Jubbe con Bannister Entra también Santi Abad Con el número 9 Sustituyendo a Marcelo Nicola En el Taugres Que se marcha con 4 puntos En su haber Y un rebote La pelota De Tulsa Para Romay Triple de Arcega No Entra el tiro El rebote Para Belimir Perasovic Ahí está Jugando Lazo Intento de mate O mejor dicho Daliu Que ha salido En un 80% Yo diría La primera acción De la asociación Lazo Green Sí Sociedad anónima O sociedad limitada ¿Cómo lo ponemos? Yo creo que la deben De tener delante El notario Y todo 28-19 Balón perdido Por el Anway Y de momento 64% De porcentaje De tiros Para el Taugres Y 42% De tiro Para el Anway En tiros de 2 En la personal De Andy Toulson Ha sido la segunda Por eso ha perdido El balón El Anway Lleva el balón Lazo Perasovic Lazo Radunovic Personal Perromay Es la tercera Es posible Miguel Ángel Que La diferencia De puntuación Este En el factor Que tú has dicho Exactamente En ese porcentaje De acierto En tiros de 2 Y luego en otro Que es el de los rebotes 15-7 Favorable a Taugres Sí Los rebotes Se han producido Por esos tiros En malas posiciones Coge el de los rebotes Coge el equipo contrario Y esos malos porcentajes Bien Ahí está Perasovic Lleva solamente 3 puntos Ese es su punto Número 4 29-19 5-26 Para el final De la primera parte Romay Por moro De su tercera Personal Se ha tenido Que ir al banquillo Y ha tenido Que volver a salir Bannister 30-19 Para Taugres Está jugando Arcega Ahí está El parcial 12-2 En los últimos 4 minutos 4 segundos Arcega Que se la deja Murcia Ha sido Mate De Fran Murcia Necesitaba una jugada De estas características En Langway Porque últimamente No estaba fluido En ataque Sí, Fran Murcia Ha seguido muy bien La trayectoria Vasos Santiago Y hay tiempo muerto Solicitado Por el Taugres Solo fruta De calidad Solo fruta En su punto Solo la mejor fruta De las mejores cosechas Sin duda A todos los árboles Les gustaría dar Zumosol Y ahora Zumosol Con dos nuevos sabores Zumosol Fruta silvestres Y zumosol Multizumo No te andes Por las ramas Escoge siempre Zumosol Fruta de máxima calidad Para beber Todo el año La calidad Y la salud Nuestra razón de ser Bien 30-21 Es el resultado Estamos todavía En el tiempo muerto Solicitado Por el Taugres Quedan 5 minutos Y un segundo Miguel Ángel Un resumen De momento Aunque no haya una diferencia De juego sustancial Entre los dos equipos Porque están a un muy buen nivel Pero como decíamos antes La diferencia que lleva Taugres Está producida Por esa diferencia En porcentaje Esa diferencia De acierto En tiros de dos De un equipo Y otro equipo Hay otro asunto Que hemos estado comentando El desgaste El desgaste que los hombres De juego interior De Taugres Están produciendo En faltas personales En los hombres De juego interior De Landway Sí Se trata de cargar rápidamente A los hombres De juego interior Canasta ángulo Y estas penetraciones Son las que pueden hacer Mucho daño 30-23 Ha recuperado Cuatro puntos En los últimos instantes Es el Landway Lasso Con Perasovic Lasso Para jugada Los componentes De Taugres Corta O intenta cortar Perasovic Lasso Este balón Es para Radunovic Que lanza de dos Y anota Radunovic Consigue ya cuatro puntos En el encuentro de hoy 32-23 Murcia Jugando con Bannister Tapón De Green Pero ha valido Estaba en trayectoria Descendente la pelota Canasta de Bannister Ahí está la jugada repetida Vamos a ver Sí, claramente Estaba descendiendo 32-25 Taugres El juego ligeramente Interrumpido Porque no se sabe Si hay cambio Finalmente hay cambio Radunovic al banquillo Sale en su lugar Ramón Rivas Al que ven ustedes ahí La pelota Puesta en juego Por el Taugres Es Pablo Lasso El que sube el balón Recibe la ayuda De ese bloqueo De Rivas Lasso Lasso que continúa votando Y defensas alternativas Del Taugres Ahora vuelta Defensa individual Canasta Green Tratando de cortar Tratando de cortar el ritmo Del Taugres Atención Arcega que juega Con Tulson Balón interior Para Murcia Murcia dobla Pase para Arcega Arcega Corta por la zona Fran Murcia Tulson a su izquierda Arcega de 3 Triple De José Ángel Arcega 34-28 Taugres La pelota en posesión De Lasso 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 que se va De Arcega Personal Del capitán Del Anway Y hay que observar El fenomenal marcaje De Alberto Angulo A Perasovic Ya ayer Hizo una gran defensa Sobre Alberto Ogueros Y hoy de momento Pues está defendiendo Está defendiendo Fenomenal Continúa el juego Con estos dos tiros libres Puesto que como ya hemos dicho Hace un buen rato Que el Anway Llegó a la octava Falta de equipo Por tanto Todas las personales A partir de ese momento Se castigan con dos tiros libres Lasso aumenta Su marcador particular A 9 puntos 36-28 Es la ventaja del Taugres Juega Anway Entra Huracán Bannister No vale Anulada la canasta Por paso Según indica Guillén Va a haber cambio Vuelve a entrar Radunovic Se retira Green Manel Comas Continúa con sus rotaciones Si, tiene banco suficiente Como para que Que descansen Perfectamente Sus jugadores Y llegar a los momentos Más importantes del partido Con su teórico Equipo titular Lasso Que juega con Nicola Y parece que ha habido Personal de Tulson Efectivamente Personal de Tulson Segunda Y de momento Pablito Lasso Con cuatro asistencias En lo que llevamos de partido Recordemos que es el máximo asistente De la liga española Pero no solamente esta temporada Sino Y con diferencia Sobre el segundo clasificado Bastante diferencia Pues Lanzamiento de Nicola El primero No entra Estamos en 36-28 Taugres Quedan 3 minutos Y 11 segundos Para el final De la primera parte Nicola Segundo lanzamiento Ahí está Su estadística Cuatro puntos Un rebote El segundo Tampoco entra Palmea arriba Se anota Ese es un gran problema Que tiene el Anway Los rebotes ofensivos Ya ha habido dos de estos Ha habido dos de estos Pero dos que son Muchos puntos Han sido cinco Muchos puntos Bien Pues en el capítulo De rebotes 16 para Taugres 7 para Anway La pelota Para Angulo de 3 No entra El triple Personal de Rivas Que ha empujado A Bannister Previo al salto Y la cara De Bannister No es de muchos amigos Pues Han sido compañeros De equipo Séptima De equipo Del Taugres Y descanso A Pablo Lasso En su lugar Ferran López 38-28 A 2-47 Para el final Ventaja de Lanway Tiene la pelota Perdón El Taugres Tiene la pelota A Lanway Ese es Murcia Que no consigue Su propósito De anotar La pelota La lleva López López Que continúa Botando Está marcado Por Tulson Ahora ya hay Cambio de asignación Ese es Rivas Rivas Que juega Con López López Intenta la penetración Lanza de dos No anota El rebote Para Murcia Murcia Juega Con Arcega Arcega Ese es Tulson De tres No entra El triple De Tulson El rebote Para Rivas Juega con Ferran Ferran López Y vemos Y vemos como Manel Juega con Ferran López En estas últimas acciones Del primer tiempo Si quedan dos minutos Diez puntos arriba Y hay que marcharse al descanso Con una ventaja sustancial Verasovic 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 Juega con Ferran López Este oté Al elizonte Recibe la ayuda del bloqueo De Radunovic Ese es Nicolás triple Vuela No anota el rebote Le rebota A su vez En la rodilla Rivas Se va fuera Bola en posesión Del agua Y tiempo muerto En la pista Estamos a 1'40 Para el final De la primera parte Y tal vez Será interesante Indicar Miguel Ángel Que Rivas Lleva ocho rebotes Tres de los cuales Han sido ofensivos Es decir Que solo lleva Seis puntos Pero está Haciendo un daño Tremendo allá abajo Si está Está muy bien Hoy en la zona Está trabajando Muy bien Es un hombre Difícil de marcar Y es un hombre Que yo creo Que está en un estado De forma Como muy pocas veces Ha estado Cuando está En forma física Arriba Se es detener Ahí debajo Cuando le respetan Las lesiones Cuando él puede Desarrollar su fuego 38-28 Vamos a A ver Qué es lo que puede pasar 1'40 Para el final Jules Debe de intentar Acortar esta distancia De cara a la segunda parte Claro Pero fíjate Que estaba pensando Que Anway Sin hacer un mal partido Yo creo que está jugando bien Pues está 10 puntos abajo Probablemente haya que empezar A pensar en una máquina Que se llama Taurés Pues vamos a ver Si esto es así 1'40 para el final La pelota la tiene En su poder Anway que ha puesto A poner en la pista A poner en la pista Y solamente 5 puntos Y solamente 5 puntos En su haber Aunque también hay que decir Que ayer Cuando verdaderamente Se destapó Como anotador Fue en la segunda parte Si de luego Si de luego Cuando hay que hacerlo Cuando más importante Era para su equipo Cuando más calienta el sol Exactamente En el momento oportuno Ahí está Toulson Anota también el segundo 38'30 Tercer lanzamiento Para Andy Toulson Pues el tercero No ha entrado Por tanto La jugada Se ha saldado Con dos puntos Para Toulson 38'30 Juega Anway Por medio de Ferran López El pase Para Belimir Perasovic Que intenta La penetración Juega con Nicola Y este Con Ramón Rivas Marcelo Nicola Rivas No anota El rebote Finalmente Para Bannister Que juega Con Turner Turner Vale la canasta La personal De López 38'32 Tiro libre Adicional Para el jugador De Lanway Posible jugada De tres puntos Para el base Del equipo Maño El típico Cambio de velocidad De Turner Triple cambio En el Taugrés Entran Pablo Lazo Kenny Green Y Santiago Y se retiran López Perasovic Y Radunovic Tiro libre Adicional Como decimos Para Turner Lo anota 38'33 Y ahí está Fajardo Indicando A los jugadores Que calma Vemos la jugada Repetida Choque de trenes Nuevamente Rivas Bannister Deben de ser Doscientos y pico kilos Doscientos y pico kilos Gran experiencia Por ambas partes Jugadores De poderío Bajo tableros Y por tanto Unos choques En donde las chispas Brotan Y todo va a quedar Pendiente Para la segunda parte Sí, desde luego Cinco puntos No es nada Y el partido Está abierto Rivas decide pasar La línea Medio campo Votando Ahora es Nicola El que juega con Lazo Al tiempo como mínimo Para dos jugadas 38'33 Cinco de ventaja Para el equipo Que tiene el balón Ese Es Nicola Lazo Poste alto Para Green Ahora Poste medio Para Santiago Que se apoya en tabla Y anota 40'33 Tiempo Para una jugada Como mínimo Siempre que decimos Para una o dos jugadas Siempre es como mínimo Ahí tienen ustedes El tiempo que va Restando Van a hacer un solo tiro Probablemente sea un tiro De Turner Después de bloqueo Vamos a ver Toulson Está allí En la parte izquierda Turner Toulson De tres No entra el tiro Pero ha conseguido Forzar La personal Por tanto Habrá tres Tiros Abad Comete su primera Personal Ahí está Abad Francamente frustrado Porque es justamente Lo que no se quiere En una circunstancia Como esta Lo que pasa es que Abad Está protestando Porque él considera Que Que el contacto Fue después de soltar El balón Toulson Toulson Dos segundos Tres décimas Estos son los anotadores 40-33 Toulson va a tener Tres posibilidades de tiro Y Taurés Lo que puedes hacer es colocar Lo que puedes hacer es colocar el balón Lo más cerca posible De la canasta contraria Y forzar un tiro 6-7 metros Bien pues así están las cosas 40-33 Por delante El Tau Pero ahora El Anway Tiene tres tiros libres A su disposición Por medio de Andy Toulson El árbitro principal Fajardo le da el balón Ahí tienen ustedes Al jugador Formado baloncestísticamente En la Universidad De Brigham Young Y que como lo hicimos Estuvo dos años Sin jugar al baloncesto Porque estuvo De misionero mormón En Chile Segundo tiro Para Andy Toulson Lo anota también 40-35 Tercer tiro Para Andy Toulson Lo anota 40-36 Bola que pone en juego Tau Grés Bola larga Larguísima Que corta Turner Que lanza Desde el medio campo La canasta Increíble De tres puntos De Turner 40-39 Realmente espectacular Sensacional Una jugada digna Del mejor baloncesto Del mundo De la propia NBA La que acabamos de ver Ahí tienen ustedes El lanzamiento Entra limpia la pelota El marcador Absolutamente igualado 40-39 Tau Grés Miguel Ángel Martín Son canastas Que desde luego Se ven cada Mucho tiempo Ha sido fabuloso Bueno yo decía antes Que pensaba En la máquina Del Tau Grés Cuando iba A 10 puntos Alriba Y la verdad Es que luego El Amway Después de un tiempo Muerto El Tau Grés Ha tratado de solucionar De solucionar su problema En los tiros de dos Aunque su porcentaje Ahora ha mejorado un poco Porque es el 52% Aunque el Tau Grés Lleva un porcentaje Del 65% Entonces he visto A un Tau Grés Mucho más agresivo Tratando de dejar bandejas Y tratando de solucionar Este problema Bien pues con todo dispuesto Para que nos emocionemos En la segunda parte Devolvemos conexión Momentáneamente Dentro de unos momentos Estamos de nuevo Con todos ustedes Desde Granada Invitados Comenzando por el Secretario de Estado Para el Deporte Nacho cuando quieras Así es Ramón Estamos con dos invitados De sobra conocidos A mi izquierda Secretario de Estado Para el Deporte Rafael Cortés Elvira Y a mi derecha Lolo Sain Seleccionador Nacional de Baloncesto Que están siguiendo Esta final El Secretario de Estado Se ha incorporado Para esta final Pero Lolo Sain Lleva siguiendo Esta final de la Copa del Rey Esta fase final De la Copa del Rey Desde que comenzó En los partidos De cuartos Estamos viendo la final Entre el Langue Y el Tau Grés Esto significa Que el baloncesto español Está pasando algo Va a cambiar la hegemonía Ya nos van a ser Los grandes Quienes dominen el baloncesto ¿Qué piensa el Secretario de Estado Para el Deporte? Hombre Esta es una competición Que claramente se está igualando Es una final inédita La de hoy Es Tau Grés Y Anguay Yo creo que dos equipos Que no habían llegado juntos A una final Por fin El Barcelona Juventud Real Madrid No son hegemónicos En esto del deporte Del baloncesto Y eso es bueno Para el propio deporte Lo que representa El apoyo de muchas ciudades No solo de las grandes Al deporte de baloncesto Que los equipos Estén muy igualados Y que estemos asistiendo A una competición De sumo interés Yo creo que eso es bueno Para el baloncesto Es bueno para el deporte Lolo Sainz Actualmente es seleccionador nacional Pero ha sido entrenador de club Y que le dice a usted Que estén jugando esta final Dos clubes Que normalmente no acudían A esas finales Como son el Tau Grés Y el Anguay Bueno yo creo que Yo creo que Mi opinión es que son Los dos equipos Que más méritos han hecho Para jugar esta final Y por lo tanto Yo no voy a entrar Si es mejor o peor Para el baloncesto Porque yo creo que Todos los equipos Quieren jugar la final Para ser los mejores Pero que indudablemente Son dos equipos Muy representativos De lo que es El apoyo de una afición Hacia este deporte Y por lo tanto Yo quiero felicitarlo Porque además Sinceramente Los dos han hecho Un gran juego A lo largo de esta Copa del Rey Vamos a hablar A partir de ahora Ya del baloncesto De selección Porque cuando termine La temporada La selección española Va a coger el testigo Y va a acudir Al campeonato de Europa Después de lo que ocurrió En Toronto ¿Qué se puede esperar De la selección española En ese campeonato Donde nos jugamos El pasaporte Para disputar Los Juegos Olímpicos? Es verdad que El campeonato de Europa Da derecho A ir a los Juegos Olímpicos Yo creo que cabe esperar Sencillamente Que España juegue Como jugó este campeonato Del mundo De Toronto Excepto el segundo tiempo Contra China Es decir Que repita el partido Contra Estados Unidos El partido contra Brasil Y aquel primer tiempo Contra China Yo creo Que el baloncesto español Se va a jugar mucho Que el baloncesto de la CB Se va a jugar mucho Y el apoyo de la afición Al propio baloncesto Cabe Que muestren su mejor cara Que hagan el trabajo Más ilusionante Que recuperen eso Que se inició Que es la sensación de equipo Y sobre todo Que intenten Ir a los próximos Juegos Olímpicos Porque No sería bueno Para el baloncesto Que España no estuviera En los próximos Juegos Olímpicos De Atlanta Pues ahí está el reto Que le hace el secretario de Estado Para el deporte Lolo Que sería Malo que el baloncesto español No estuviese En esos Juegos Olímpicos De Atlanta ¿Cómo está la situación? Habida cuenta De que España está en este grupo Croacia, Eslovenia Finlandia Francia El segundo clasificado De la repesca Y Rusia ¿Se puede estar entre esos cuatro Jugar el partido de cuartos Que es precisamente El partido que hay que ganar Y ya estar en esas semifinales? Bueno, ese tiene que ser El primer objetivo Indudablemente Yo creo que No vamos a engañar a la gente La situación va a ser Tremendamente complicada Porque creo que es el campeonato De Europa Más duro que se va a jugar En la historia De esta reciente competición ¿No? Lo que sí es cierto Es que no vamos a lanzar la toalla Vamos a luchar Vamos a pelear Vamos a ir con una gran ilusión Con un equipo Digamos Donde va a haber muchas caras nuevas O algunas caras nuevas Que den de alguna manera Un cierto aire De nuevo a la selección ¿No? Pero lo que sí está claro Es que vamos a luchar Denodadamente Por conseguir estar en Atlanta Y si no lo conseguimos Que no sean Porque digan Ha habido dejadez No ha habido No ha habido ganas Ni entusiasmo Sino simplemente Porque los demás Han sido mejores nosotros Y hemos puesto la carne en el asador Muy bien Muchas gracias a los dos Va a empezar el segundo Tiempo de esta final Entre el Langüey Y el Tauquerés Muchas gracias A vosotros Bien pues Tras estas declaraciones Del secretario de Estado Para el Deporte Y del seleccionador Nacional de Baloncesto Que nos remiten A acontecimientos Que van a tener lugar En junio Campeonato de Europa De selecciones Durísimo campeonato Miguel Ángel Durísimo campeonato Porque España Acude O acudirá Probablemente Con un equipo renovado Con un equipo de gente joven Y bueno No hay que olvidar Que Grandes equipos Que hay Me parece Son cuatro plazas Solamente para Para la Olimpiada Cuatro Y va a ser Va a ser muy difícil Bien pues Afrontemos la segunda parte De la final 40-39 Para el Tauquerés Miguel Ángel Decíamos que se puede hacer En dos segundos Tres décimas Pues la respuesta ha sido Pues seis puntos Pues en baloncesto Se puede hacer de todo Esto es la grandeza De este deporte Hay que considerar Lo que dice Es que En dos segundos Se ha hecho seis puntos Y eso hace que Si el partido estaba abierto Ahora está súper abierto Ahora está ahí Una igualdad tremenda Y bueno Todo por jugarse Bien pues ya están Ambos quintetos En cancha Repiten Quintetos titulares Ambos equipos Exceptuando La aparición De Romay Por Vamos a ver Pues exactamente Por Angulo En el quinteto Del Anway Está jugando Romay Bannister Y Frank Morse A los tres hombres altos Del Equipo Maño Primera bola Contraataque Tres contra uno Perasovic Hace volar A todo el mundo Y anota con facilidad 42-39 Taures Tres hombres altos Toulson Y Y Turner Vuelve a repetir Afrejulbe Lo que comentaba Que hizo el otro día En el partido Del Juventud Que le dio Un buen resultado Toulson Marcado por Perasovic Toulson Dobla pase a Turner Que lanza de dos El rebote Para Rivas Que juega Con Lazo Contraataque Del Taurés Ese es Green Y de momento Dos contraataques Del Taurés Estaba diciendo yo El partido Juventud El partido Del Barcelona Partido de Barcelona Por supuesto Juventud Jugó contra Taurés Exactamente Miguel Ángel Dos contraataques Sucesivos Del Taurés Sí Dos rebotes claros Y la salida De Pablo Lazo Pues es mortal Vamos a ver La personal Ha sido del número 13 Green Que se está ahora Quejando A Guillén El árbitro auxiliar Diciendo que es que Por lo que vemos Le agarra Él piensa Que le agarra Bueno yo Si ahí lo estamos viendo Le agarra Romay Pero normalmente El árbitro pita La persona siempre Del que está detrás Ahí está Toulson Romay Romay que juega Pasos de Romay Atención porque Langway todavía No ha notado En este segundo tiempo 44-39 Taurés Tiene la pelota En su poder Pablo Lazo Marcado por Turner Lazo Juega con Green Nicola Personal Murcia Segunda Sacar a Murcia De tercer hombre alto Pues Lógicamente Es para defender Alicola Un hombre que se puede Meter en el poste bajo Y que también De alguna manera Puede sacarle De posición a Murcia Y quebrarle Como ha hecho ahora Exactamente Lo que va a tratar de hacer El balón para Rivas Que juega Con Lazo Ese es Nicola Precisamente El balón para Green Que lo pierde Y nuevamente Green Mira A Romay El caso es que Balón para Angway Que juega por medio De Turner Lleva la pelota El base Del Angway Juega Con Toulson Balón interceptado Por la defensa Vitoriana Ese Esperasovic Que se frena Juega con Lazo Se incorporan Las torres Del Taugrés Rivas y Green Que se habían quedado Atrás en el Contraataque Lazo Lazo Pase para Nicola Que anota Con facilidad En posición difícil Es una jugada Es una jugada Es un doble bloqueo Para Perasovic Irrumpe En el centro De la zona Nicola Únicamente Con 2-0-6 2-0-8 Nicola Ahí Son dos puntos seguros 46-39 La pelota En posesión De Langway El tiro De Banister Ha rebotado En el aro Y lo ha sacado Green Y ya estaba Corriendo Contraataque Tendrá por tanto La pelota Ahí está 6-0 Del Taugrés En 2-0-3 Que es lo que llevamos De esta Segunda parte Personal Lazo Sobre Turner La canasta Que ustedes acaban De ver No vale La personal De Lazo Es la segunda Habrá saque De banda O de fondo De fondo Deciden los árbitros Favorable A Langway Continuamos 46-39 Bola Que juega Romay Con Toulson Toulson Juega Con Murcia Murcia Deja atrás Muy bien A Nicola Se cambia El balón de mano Y anota Con facilidad Gran jugada De Fran Murcia Y le devuelve La canasta O el mismo modelo De canasta Que hizo antes Nicola Tercera de Murcia Atención Hay dos jugadores De Anway Con tres personales Romay Y Fran Murcia Los dos están en cancha Estamos con el marcador En 46-41 Para el equipo Que lleva la pelota Ese es Nicola Lasó Rivas Personal De Romay Cuarta Ha ido clarísimamente Rivas A forzarlo Sí, ha sido un despiste De Romay Porque no se debe de dejar La jugada repetida Ha ido claramente Exactamente No debe No debe De dejarle Recibir En el centro De la zona Ahí es falta segura Rivas Rivas Técnica del aso Y es perfecta en todo 9 puntos 2 de 2 2 de 2 1 de 1 2 rebotes 7 asistencias Turner De 3 El tiro no entra El rebote Ha sido para Bannister Sobre el que hay personal De Nicola La personal De Nicola Es la segunda Va a entrar Subizarreta Jugador número 11 Delta Ogress Sustituyendo a Romay Por lo que parece Yulbe Intenta Rotar a sus hombres altos Para que no se carguen Demasiado temprano De faltas ¿No Miguel Ángel? Sigue jugando Con tres altos Porque su gran problema Puede ser Nicola Si no le defiende Un alto Tulson Canasta De Andy Tulson Que está ya en 12 puntos 47-43 Sube la pelota Zona de ataque Green Que ahora se la deja Perasovich El juego Muy ralentizado En las acciones Ese Rivas Rivas Juega con Lasso Lasso Personal En ataque Por moverse En el bloqueo No, tres segundos En la zona 47-43 Sigue siendo La ventaja De Taurés Tiene la pelota El equipo Que va por debajo En el marcador Turner Por lo que parece El segundo tiempo Va a transcurrir Siempre con acciones A media cancha Sí, según va pasando El partido Según vamos Acercándonos al final Las posesiones Son importantísimas Murcia Murcia Que juega con Turson Canasta Turson 14 puntos Asistencia de Murcia Magnífica Y gran movimiento De Turson 47-45 Todavía por delante Taures Personal De Turner Se había levantado A Freyulbe Un segundo antes Indicándole a Turner Que esa personal Ahí es una tontería Es la segunda De Turner Como hemos podido ver Ahí estamos viendo Repetida la acción Ahora ya en vivo Perasovic con Lasso 16 minutos Para el final Del partido Nicola Perasovic De 3 Triple De Perasovic 50-45 Taures Turner No entra el tiro El rebote Le ha dado En la rodilla Arribas Bola en posesión De Langway Un segundo Que han dejado libre A Perasovic Triple Perasovic Está en 10 puntos Tulson Que decíamos Que también era Uno de los máximos Argumentos Anotadores De Langway 14 Esta es la diferencia Entre estos dos Grandes anotadores Si Aunque Lasso Cuántos puntos Ha hecho Lasso 9 puntos Pero son 7 asistencias El balón Para Tulson Precisamente Personal Lasso Es la tercera Tercera de Lasso Ahí vemos El bloqueo De Zubizarreta 15-46 Para el final Del encuentro 50-45 Para Taures Está jugando El Langway Por medio De Turner Triple De Tulson No entra El rebote Para Nicola Que juega Con Lasso Nicola Green No ha entrado El tiro De Green Personal Zubizarreta Me temo Que el Taures Va a cargar El juego Sobre Green Ya que Su defensor Es bastante Digamos Tiene una gran Superioridad O teóricamente Sobre su defensor Pues Estamos Por tanto En una Tremenda Lucha Entre los hombres De juego Interior Con este Tema Que tú has estado Comentando Frecuentemente De Julve Intentando Con los hombres Que tiene a su disposición Evitar Esa superioridad A tres De hombres altos Como Nicola Green Y Rivas Que duda cabe Que el Taures Tiene un banquillo Digamos que más completo 52-45 Tras los últimos Tiros libres La pelota Jugada Por Turner Green Está en 14 puntos Y es el máximo Anotador del partido El lanzamiento Que no entra El rebote Para Nicola Que juega Con Lasso Se han quedado Bannister Y Rivas En el suelo Sobre todo Rivas Le pide El balón Green Personal Zubizarreta Haciendo buenas Tus últimas palabras Segundo balón Que meten a Green Ahí va Tú crees Que van a cargar Ya definitivamente El juego Ahí Claro Zubizarreta Es un hombre Más joven Con menos experiencia Y en ese aspecto Green Es bastante superior Turner al banco Sustituido por José Ángel Arcega Green va a tener Dos tiros A su disposición Y mira Fajardo está hablando Nuevamente Con Rivas Y con Bannister Si La Celestina empieza Desde hace bastantes Minutos Desde un Desde un contacto Que tuvo Rivas Con Green Es decir Lo que habíamos dicho En la primera parte De todo dispuesto A la segunda Todo preparado Para que estos dos Se enfrenten A la segunda Es así No ha notado Nicola Hombres por el suelo Contraataque De Languey Canasta De costa A costa De José Ángel Arcega 52-47 En el marcador El juego Creo que va endureciéndose Por segundos Miguel Ángel Si Cada vez las concesiones Son menores Y cada canasta Es importantísimo Lasó Lasó Recibe ahí El apoyo Por medio De ese bloqueo De Rivas Perasovic Marcado por Tulson Precisamente Intenta La jugada Perasovic Se la deja Al Aso Green Green Dobla pase Para Nicola Triple de Nicola El momento Particularmente Importante Para su equipo 55-47 Miguel Ángel Excelente pase De Green Al haber hecho Dos contra uno Ha abierto el balón Perfectamente A la línea De 6-25 Arcega Juega con Tulson Bola en posesión Del Taugrés Gran acción defensiva De Lasó De Lasó Yo creo que habría Que apuntárselo Como asistencia También Lo cierto es Que juega Taugrés En ataque Por medio de Lasó Ese es Perasovic Marcado por Tulson Perasovic Que anda buscando Aunque decide Pasar a Lasó Ese es Nicola Y hay personal En ataque Por moverse En el bloqueo De Ramón Rivas La segunda Cambio En Angüey Entra Angulo Se retira Murcia ¿Qué te ha parecido? Personal Sí, sí Personal Yo creo que bastante clara Bien Murcia Lo vemos Se sienta Ha sido sustituido Por Angulo Parece que vuelve Una formación Más ortodoxa Angüey Con base Escolta Alero Y dos pivots Sí Dos hombres Dos hombres bajitos Que como normalmente Juega el Angüey Vamos a ver Qué es lo que han señalado Los árbitros Personal Green Por lo que parece No De Rivas Tercera Entra Sasha Radunovic Rivas Al banquillo Como consecuencia De su tercera Personal 55-47 Quedan 13 minutos Y 32 segundos Bola en posesión De Angüey Tiro de Arcega Dentro De tres Ha sido triple 55-50 Sí, han sido dos triples De Pepe Arcega Que ha puesto su equipo Otra vez Al nivel de partido Lasso Marcado precisamente Por Arcega Lasso se va O intenta Al menos irse Por el otro lado Balón Para Green Bola perdida Por el taburesco El Garcega Ese es Angulo Que bota con la izquierda El tiro no entra Palmea hacia afuera Green Lanza Toulson El tiro tampoco entra Rebote Green Personal de Bannister Y atención Porque estas ya Sí que empiezan A contar seriamente Es la tercera De Bannister Séptima de equipo Y quedan 12-56 Y Bannister Con tres personales Y Fernando Romay Con cuatro Personales Y tres Fran Murcia De ahí la preocupación Constante de Yulbe Sobre El juego interior Ese es Perasovic El tiro es de dos No entra El rebote Controlado por el Lanway Arcega mandando Con muchísima Personalidad 55-50 12-30 Para el final Del encuentro Máximos momentos De tensión Aquí en Granada Final de la Copa del Rey Ese es Bannister Canasta de Bannister 55-52 Fenomenal movimiento De Bannister Hay que decir Que la entrada De Pepe Arcega Ha mejorado Con mucho El juego Del Lanway Lasso Juega Con Sasha Radunovic Ese es Nicola Nicola Con Perasovic Palmeo Terrorifico De Green Canasta Green Tiempo muerto En la pista La Bannister Cada Juega Con Juega En la vida Desde el comienzo A uno le balancean de izquierda a derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Y de repente, un día El balanceo termina El Citroën ZX está equipado con eje trasero autodireccional Para tener un confort y un comportamiento en carretera excepcional Para que a usted no le balancee ni a izquierda Ni a derecha Ni a izquierda Ni a derecha No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti 11.58 Para el final del encuentro 57.52 Tau Grés Lleva la pelota de Langway por medio De Arcega Que está teniendo un comportamiento excelente en esta segunda parte Arcega Juega con Bannister Que intenta la penetración Canasta de Bannister 57.54 57.54 Tau Grés Sube la bola A zona de ataque Nicola se la deja A Lasso A Lasso Pablo Lasso Y otra vez defesas alternativas del Langway Lasso Atención Juega con Nicola Pase cruzado A Sasha Radunovic Que tiene la pelota Lanzamiento de 2 Radunovic Anota 6 puntos Para el jugador Montenegrino 59.54 Para el Tau Grés Arcega Bannister Buscando Bannister Situación No anota el rebote para Green Green que se frena Porque puede hacer pasos en cualquier momento Pues casi 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 verdad Ahí está Lasso Que se la deja A Nicola Green Lasso Balón interior A Green Personal Mira donde se ha quedado el balón Eso sería lucha Si no hubiese habido personal antes Si exactamente Bueno Decía antes que Anway ha vuelto A las defensas alternativas Ahora estaba en zona 3-2 Pero los dos ataques del Tau Grés Han sido con una confianza Y una paciencia Fenomenales Buscando buenas posiciones De tiro 3 de Zubizarreta Ahí lo tenemos Iñaki Zubizarreta Jugador que estuvo en Caja Bilbao Lanzamientos de Green Anota el primero 60-54 para Tau Grés 10-33 para el final del encuentro Segundo lanzamiento Para Kenny Green Está en 17 puntos Y es el máximo anotador del partido Ahora 18-61-54 Tau Grés Arcega con la pelota Zubizarreta juega con Angulo Angulo Para Bannister Que fuerza a la personal Vamos a ver si ha sido de Nicola Que va al lado del árbitro Efectivamente de Nicola Tercera de Nicola Séptima falta de equipo Del Tau Grés Por tanto Los dos equipos Personal que cometan Recibirán tiros en contra Estamos por tanto Ante unos larguísimos 10 minutos 19 segundos 1-10 minutos De controlar mucho Las posiciones de balón De no hacer malos tiros De buscar al hombre importante Del equipo Y aquí no va a correr nadie No van a correr cuando puedan Pero muy poco Segundo tiro no ha entrado El rebote para Green Que se la deja a Lazo 61-55 Tau Grés Lazo cruza la línea Al medio campo Juega con Nicola Radunovic Lazo Nicola Nicola con Lazo Nicola nuevamente Balón doblado para Perasovic Personal de Angulo Un juego Que siempre hace el Tau Grés Meter a Nicola En el poste bajo Tratar de buscar la ayuda El balón sale de ahí Y siempre es una buena asistencia Nicola al banco Lo sustituye Santiago Ahí vemos como Nicola se va al banco Previamente habíamos visto Como hablaban los jugadores De Langway Tulson al banquillo Sustituido por Lucio Angulo Hermano De Alberto Anota Perasovic El tiro libre 11 puntos en su haber El segundo no ha entrado El rebote finalmente para Zubizarreta Que conecta con José Ángel Arcega El marcador está en 62-55 Tau Grés Hemos entrado en los 10 últimos minutos De partido Arcega juega con Lucio Angulo Ese es Arcega Corta por la zona Lucio Angulo Arcega Bota con la izquierda Intenta buscar posición Gran pase Este para Bannister Que ha conseguido Canasta Y además ha forzado La personal De Sasha Radunovic Gran jugada de Langway Gran jugada de Bannister Está jugando Un gran partido Hasta este momento Además Un hombre serio Un hombre que normalmente Suele ser Se puede Suele poner nervioso En los contactos Yo creo que está hoy Muy centrado en su trabajo 15 puntos para Ken Bannister Que va a disponer De tiro libre adicional No lo anota Pero se hace con su propio rebote Atención Zubizarreta Anota Zubizarreta Y ha habido personal De Santi Abad Es una jugada Por tanto A la que hay que ir Empezar a sumar puntos Los dos conseguidos Por Bannister Los dos de Zubizarreta Cuatro Más ahora el tiro libre adicional Que vamos a ver Si entra o no Lanzamiento de Zubizarreta No lo anota El rebote para Green Ha sido por tanto Jugada de cuatro puntos En la totalidad De lo acontecido 62-59 Tau Gress por delante Tres puntos Tienen el balón En posesión Los vitorianos Ese espera Berasovic Berasovic juega Con Radunovic Intenta Forzar Lanza No anota Rebote Arcega Arcega Juega con Bannister ¡Bum! Fabuloso 62-61 Tiempo muerto Tiempo muerto solicitado Por el Tau Gress Tantos días por estrenar Tanta vida por vivir Tanta libertad Tiempo muerto Tiempo muerto Tiempo muerto Tiempo muerto Tiempo muerto Hilarios Tanto por sentir Creada especialmente para el hombre Nueva protector metal de Wilkinson Tan afilada que tiene que estar entre rejas Tan atractiva que convierte el afeitado en un placer Nueva protector metal Solo de Wilkinson Nueve minutos Dos segundos para el final Tras las últimas acciones El resultado en 62 Tau Gress 61 Anway Zaragoza Y una estadística realmente esclarecedora A Bannister le han hecho ya siete personales Ha forzado siete personales Ha hecho 17 puntos Está muy centrado Y yo creo que está haciendo un gran partido Y 7-1 de parcial en 1-19 para el Anway Todo absolutamente igualado Personal de Lucio Angulo 8-56 Se lanzan los tiros libres Puesto que los dos equipos han pasado De las siete personales con exceso Y lo cierto es que estamos en esos minutos En donde hay que demostrar un carácter fortísimo Prácticamente podemos decir Que estos son los minutos Miguel Ángel Que separan a los niños de los hombres Estos minutos son importantísimos Aquí se ve el jugador que sabe asumir su responsabilidad Nicola ha anotado el primer tiro libre Nicola está en 10 puntos Segundo lanzamiento para el 63-61 Tau Gress 64-61 Tau Gress Balón en posesión del Anway Que con José Ángel Arcega Al mando del equipo Está consiguiendo Su mejor juego ofensivo La salida de Pepe Arcega Ha sido fundamental para el equipo Ya que Tarnes Sus porcentajes eran nefastos El balón se ha quedado corto Angulo Pedía personal Y ahora anota Nicola Trece puntos para el 66-61 Y pedía personal Y me hubiese gustado verla en repetición Porque yo creo que había sido personal Pues lo cierto es que tras el tiempo muerto Ahí está Vamos a ver la jugada Canasta de Nicola Lo cierto es que tras el tiempo muerto 4-0 de parcial para el Tau Gress Angulo Intenta doblar pase a Bannister 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 que busca Bannister que encuentra la canasta 66-63 19 puntos para Ken Bannister Y fabuloso Imparable ha salido ahora Ramón Rivas A tratar de pararle Pues vamos a ver en qué queda eso Atención La pelota la lleva Lazo Lazo Balón que roba José Ángel Arcega Pero se le ha ido el balón Y Manel Comas Que pide mucha calma Manel Comas Pide calma Arcega está Verdaderamente Metido en el partido Y veo Una actitud Por parte de los jugadores De Lanway Realmente De entrega Absoluta Miguel Ángel Yo creo que Lanway Está jugando Está jugando Con sus posibilidades Al máximo Saludamos a los telespectadores Del telediario Para comunicarles Que aquí En Granada Estamos viviendo Un drama deportivo De primerísima magnitud Entre dos grandes equipos De baloncesto El Taurés Que lleva 66 puntos Y el Lanway Que lleva 63 Estamos a 7 minutos 53 segundos Del final Del partido Canasta De Nicola 68-63 Y aquí Nadie da Nada por perdido Un partido De enorme carácter De gran personalidad Que pone muy alto El pabellón Del baloncesto español Final de la Copa del Rey A 7.30 Para el final Absolutamente Nada decidido Lucio Angulo Con la pelota Ese es Bannister Atención Personal de Nicola Será la cuarta Hay dos tiros Contra El Tau Gress Se ha retirado Lucio Angulo Se retira también Arcega Entra en su lugar Turner Por un lado Entra nuevamente Toulson Los dos entrenadores Creo Miguel Ángel Que están moviendo Los jugadores Que tienen a su disposición Con enorme precisión Si efectivamente Están moviendo El banquillo Perfectamente Entra Turner Y Alfred Lluve Va a tratar de buscar Mayor velocidad Pero veremos si Turner Mejora su nefasto Porcentaje de tiro 2 de 7 En tiros de 2 Y 1 de 4 En tiros de 3 Y ahí está Bannister Que tiene su talón De Aquiles En los lanzamientos De personal Como estamos viendo Lleva 1 de 6 Y ahora 2 de 7 Es el único Pero que le podemos Poner a este Extraordinario jugador Estadounidense Ahí está Con la pelota Pablo Lazo 68 64 Va por delante El equipo Que tiene el balón En su poder La pelota Para Perasovic Perasovic Juega Con Ahí lo personal Jugaba con Santiago La personal Es de Zurizarreta Atención Porque este jugador Lleva a 4 Esas penetraciones De Santiago O de Nicola Anteriormente La verdad es que Están haciendo Mucho daño A Langüey Decías tú Al principio De la retransmisión Que posiblemente Uno de los factores De desequilibrio Que siempre tenía En cuenta Alfred Yulbe Era precisamente ese El de los 3 Es decir Los jugadores Los aleros Este hombre Abad O el propio Nicola Si Manel Comas Tiene 2-3 de categoría Y Alfred Yulbe Pues no tiene un 3 Muy claro Un 3 Se hace jugar a Murcia Muchos momentos Pero Murcia Más 4 que 3 Ha anotado Abad 70-64 Entramos en los últimos 7 minutos De partido Turner con la pelota Ese es Tulson Turner Ese es Vuelve a ser Tulson El tiro No entra El rebote ha sido Para Santiago Abad Y ahora Cada fallo Cada posesión Cada tiro Se convierte En un drama Y ahora están buscando A Tulson Ha salido el refresco Ha descansado un poco Y va Yo creo que va a llevar La voz cantante de Tulson Pero no deben de olvidar A Bannister Que todos sus balones Lo están jugando fenomenalmente Ahí está Green Anota Green 72-64 Nueva asistencia De Pablito Lasso Cada vez que Pablo Lasso Da una asistencia Dos asistencias seguidas Su equipo se marcha En el marcador Lleva 11 asistencias 22 puntos ha dado 72-64 Atención a Angulo Que fuerza la personal De Santi Abad La personal de Santi Abad Es la tercera Todo el mundo Muy cargado de personales En este encuentro Cuatro Nicola Tres Rivas Tres Lasso Tres Abad Tres Radunovic Por parte De Langüey Tres Murcia Tres Bannister Cuatro Romay Así están las cosas Y gran espíritu De lucha de Langüey Es un equipo Que ahora mismo Está dando todo lo que tiene En el campo Ha anotado Angulo 72-66 Lasso con la pelota Recibe dos ayudas De sus dos hombres altos Para intentar subir El balón mejor Turner está Muy encima de él La pelota Para Belimir Perasovic El tiro no entra El rebote directamente A las manos de Turner Hay dos hombres en el suelo Que son una vez más Turner y Bannister Atención A punto de robar Lasso la pelota Siguen estando los dos Jugadores El juego interrumpido Está en el otro lado Lo que está pasando Han debido de cortarlo antes Porque los hábitos Habían marchado Y menos mal Que no ha llegado a mayores Pues han Miren, miren ustedes Ahí lo tienen repetido Por nuestro realizador Señor Iniesta Muchas gracias Ahí lo vemos Ya sí han estado Y que no Que no te dejo levantarte Que sí Que no Pues ahí lo tiene usted Y no ha saltado La chispa Por milagro Por milagro ¿Tú crees que Ha pasado algo Que debería haberse pitado O no? No, lo que pasa Es que Probablemente Le había que haberlo Mandado levantarlo Que no te dejo Que sí te dejo 72-66 Gran tensión Turner Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Personal del número 7 Dos tiros El número 7 es Lazo Lazo llega a la cuarta Vamos a ver El balón El balón ha sido interceptado Antes de entrar No hemos llegado Hasta el final No hemos llegado A verlo ¿No? No Es como en esas películas En las que Dejan a los personajes A la entrada de la casa Y bueno Eso ya Ya te lo supones Lo que pasa Esto es Turner ha anotado El primer tiro En todo caso Los árbitros No han dado validez A la canasta Por tanto El partido continúa 5-33 Para el final 72-68 Continúan los pequeños roces El te dejo No te dejo La tensión Se puede cortar Es tan espesa Que se puede cortar Con un cuchillo Con unas tijeritas Con lo que usted quiera Se puede cortar La tensión Ese es Rivas Rivas con algún Que otro problema Para pasar Finalmente encuentra Perasovic Perasovic lo encuentra Intenta individualmente Lanza de dos No anota Bola todavía En posesión De Landway Porque el último En tocar Ha sido Andy Toulson ¿Y qué defensa Está haciendo Angulo A Perasovic? Pues Le está dejando En 11 puntos Un hombre que ayer Consiguió 34 De momento Lasso Que tiene cuatro personales Recuerden de ustedes Lasso Que continúa Lasso Que la deja No anota El rebote para Bannister Contraataque Angulo No anota Angulo El rebote Para Perasovic Y estamos viviendo Unos momentos De emoción Máxima Como se corresponde Con una final De la Copa del Rey 72-68 Rivas Ese es Abad Perasovic Personal Alberto Angulo Segunda Habrá dos tiros Sobre la canasta De Landway Se va Angulo Al banquillo Lo sustituye Arcega Hay tiempo muerto En la cancha 72-68 4-36 Para el final Bien 72-68 Aquí Podemos ver En este gráfico La separación Que ha habido Entre las puntuaciones De los dos equipos Muy poca diferencia Siempre Tal vez Un poco mayor A favor Del Taugrés Pero lo cierto Es que Haya pasado Lo que haya pasado Hasta ahora Lo que tenemos Son 4-36 Y 4 de ventaja Únicamente Y 4 de ventaja Y aunque normalmente El Taugrés Ha ido por delante El Landway Sigue teniendo fe En sus posibilidades Sigue trabajando Sigue luchando Y va a tener Muy difícil Si quiere ganar El Taugrés El partido Lo va a tener Muy difícil Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Lo va a tener difícil Lo va a tener muy difícil Y el partido Está totalmente abierto 72-68 Repetimos El juego Se va a reanudar Con dos tiros libres Que Ramón Rivas Va a tener a su disposición Por la personal Que sobre él Cometió Alberto Angulo Que ahora está En el banco Y ha sido sustituido Por José Ángel Arcega Rivas Que hoy lleva 3 de 5 En tiros Desde la línea Anota el primero 73-68 Anota el segundo 74-68 Turner Y aquí no corre nadie No, ahora cada posesión Es Es fundamental Arcega Marcado por Nicol Atención a Tulsón Tulsón con alguna Cota de dificultad Tira de 3 Turner dentro 74-71 Tau Gréz Y yo creo que Ha sido triple De Turner Yo creo que estamos En unos momentos Donde la genialidad De cualquier jugador De cualquier equipo De ambos equipos Puede definir el partido La pelota La pelota la tiene Lasso 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 Que continúa Con el balón Juega con Rivas Canasta Vamos a ver Si ha valido o no Vamos a ver Vale la canasta Indica Fajardo Momento Muy importante La personal Ha sido Del número 10 Arcega Vamos a ver Esta es la jugada De la canasta Pero no es esa La personal Que señalan los árbitros Sino otra Que sucede Al mismo tiempo De ahí Que es que Yulbe en este momento Este Verdaderamente enfadado Ahí lo tienen ustedes Pero es que a Yulbe Le tenían que explicar Exactamente Que han señalado Exacto Y ahora Perasovic Está tirando Una personal Que ha tenido lugar Al mismo tiempo Que la canasta Y que está castigada Con dos tiros Es decir Que la jugada De momento Es de 3 Y ahora de 4 puntos Para el Taurés 78-71 Tus comentarios Miguel Ángel Hay que explicarlo Hay que explicarlo Yo creo que Yo protestaría Lo mismo Que estaba protestando Yulbe Bueno Yulbe Verdaderamente Se ha puesto furioso Porque claro Se daba cuenta De que eran muchos puntos En contra de su equipo Ahí va Bannister No anota En la lucha Por el rebote Finalmente cae Del lado del Taurés Perasovic Un jugador Con enorme experiencia No olvidemos Que ha sido dos veces Campeón de Europa Con el equipo De la Jugosplástica De Split Campeón del mundo Con Yugoslavia Es Rivas Atención El balón parece Que quema En las manos Es Esperasovic Nuevamente Perasovic Perasovic No vale La canasta Personal En ataque De Kenny Green Por tanto Bola en posesión De Langway La canasta Que han visto Ustedes No valía Y cada vez Y cada vez Ese es Estas Si anotas Te pones A dos Y si no Anotas El otro equipo Te puede hacer daño Luego El otro equipo Se puede poner a seis Pero en fin Y esa tesitura Va a tener lugar Siempre A partir de este momento Si siempre Y cualquiera Antes veíamos Que a falta de dos segundos Habían hecho seis puntos Al acabar el primer tiempo Así que A dos treinta y nueve Pues no está Absolutamente Nada decidido Nada decidido Como decía antes Ahora yo soy de los que piensan Que la genialidad De los jugadores La genialidad de los jugadores Es la que puede definir De ciertos jugadores En este caso Puede ser Turner Puede ser Tucson Y lo que son las cosas Miguel Ángel A pesar de la superioridad Evidente en rebotes Del Taurés 33-24 Eso no se refleja En el marcador No Porque hay otras circunstancias Luego Que puede hacer Que estos números Se igualen Pues El balón Lo va a tener En su poder El Anway Que va por debajo Cuatro puntos Y que tiene sobre sí La presión Que tienen siempre Los equipos Que van por debajo ¿No? Que conseguir ahora Una buena posición de tiro O sacar la falta Por lo menos Pues ya está jugando Arcega Arcega que penetra Dobla pase Para Murcia Y hay personal Vamos a ver De quién Todavía los árbitros Del número cinco Rivas Es la cuarta Lo que son las cosas Muchos jugadores Amenazados Con expulsión Pero ninguno Ha sido expulsado Todavía Todo el mundo Se ha procurado Defender Cubrirse Jugadores Con enorme experiencia Muchos de ellos Murcia Anota el primer tiro libre 78-75 Segundo lanzamiento Para Frank Murcia Lo anota también 78-76 La jugada De ataque De Langway Ha funcionado Atención A punto de perder Ha perdido la pelota El Taugrés Ha subido la bola Green Y ha perdido El balón 78-76 Lasso Pedía tranquilidad Pide calma Y dice que todavía Queda mucho partido Tranquilidad Turner Juega con Arcega Tapón De Green Lasso Perasovic No vale la jugada En baloncesto No hay ley de la ventaja Y ha habido personal De Toulson Por tanto dos tiros La personal de Toulson Ha sido claramente Para cortar En lo que venía Si es una personal Muy bien hecha Claro Y en baloncesto Recordémoslo No existe la ley De la ventaja A pesar de que iban Dos contra uno Contra la canasta De Langway Pues personal Lasso Dos tiros Está dos de dos En tiros Ahora tres de tres 79-76 Tres de ventaja Para el Taurés Segundo tiro De Lasso No anota Pero el rebote Para Rivas Bola todavía En posesión Del Taurés Qué gran rebote En ataque de Rivas Esos rebotes Son los que hacen daño Hay que asegurarlo Ahora a estas alturas Bien Ahora una canasta Del Taurés Pondría en serias Dificultades A Langway De ahí la importancia De la defensa Del equipo Maño El árbitro Ahora pide tranquilidad Se habían empujado Ahí lo tienen ustedes Murcia Y Kenny Green Ustedes vayan fijándose En todo lo que hay debajo Porque verdaderamente Hay de todo Pues ya está Se acabó la historia A algunos Se la tenía que pitar 79-76 Tiene la pelota El equipo Que va por debajo En el marcador Entra Angulo Sustituido O sustituyendo Mejor dicho A José Ángel Arcega Y otra vez El Langway Va a tratar De buscar la falta Va a tratar De dejar una bandeja Y mejor una jugada De tres puntos Turner Marcado por Lasso Tres de ventaja Para el equipo Que defiende Vamos a ver El ataque de Langway Turner Busca a Toulson Intenta la penetración Lanza por elevación No anota El rebote Finalmente para Lasso Hay personal De Turner Sobre Lasso Si ha sido un tiro Verdaderamente Muy forzado Pero lo que se consigue Es cortar Que corre al reloj Exactamente Y ahora Lasso Nuevamente a la línea De tiros libres Lleva tres de cuatro Y tiene en sus manos Dos tiros muy importantes Para marcharse A cinco puntos Pero hay que meterlos Y este es El asunto Primer lanzamiento De Lasso Que no anota Setenta y nueve Setenta y seis Uno cuarenta y ocho Para el final Un final Apasionante Lasso Gran tensión En su rostro Segundo lanzamiento Para Pablo Lasso Lo anotas Ochenta setenta y seis Necesidad de anotar Por parte de Langwell Miguel Ángel Todavía no Por supuesto Que tiene necesidad Y ahora volverán Otra vez a buscar Personal en ataque De Bannister Pues es la cuarta Todavía no pasa Nada grave Pues Han desaprovechado Una oportunidad Importante Sí Fíjate la cantidad De jugadores Que hay con cuatro faltas Tres de cada equipo Ataque importantísimo Para el desarrollo Del partido Se anota El Taugrés Las cosas Se pondrían Muy favorables Al equipo de victoria Si no es así El Langway Tendría una posibilidad Importante también Ahí está Green Que no anota El rebote Directamente Para Turson Que juega Con Turner 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 continúa Personal de lazo Quinta a la calle Esa ganasta no ha valido Personal de lazo Quinta a la calle Sustituido por Ferran López Fíjate lo que son las cosas Ferran López Que llegó a este equipo A mitad de temporada Que estaba sin equipo Jugando en segunda división Creo Exacto Y ahora de repente Un minuto y diez segundos Posiblemente de los más importantes De su carrera deportiva Y de la historia del Taugrés Y de la historia del Taugrés 80'76 Turner Tiene a su disposición Dos tiros libres Está tres de tres En tiros libres En la tarde de hoy Anota el cuarto 80'77 Segundo tiro para Turner La lucha por el rebote Si no entra Puede ser tremenda Entra 80'78 El equipo que va ganando Lleva dos puntos de ventaja Vamos a entrar en el último minuto Personal Toulson Cuarta Me parece que vamos a estar yendo De línea de tiros libres A línea de tiros libres Pues al que tenga el pulso más certero Es el que se va a llevar el gato al agua Nicola está cuatro de seis En tiros libres En la tarde de hoy Pero con el ambiente que hay aquí Anota el primero 81'78 Anota el segundo 82'78 Cuatro puntos Miguel Ángel Hay que anotar Ahora desde luego Ahora tiene que anotar Turner Hay que anotar por parte de Languix Queremos decir Por supuesto Turner marcado por Ferran López Turner Continúa En posesión del balón Acude Rivas ahí fuera López Canasta de Murcia El pase ha sido de Turner La personal es de Rivas Es la quinta Y posible jugada de tres puntos Con lo cual Se ponen las cosas Verdaderamente al límite de la emoción Estamos 82'80 Rivas expulsado por cinco faltas Perdón Es Nicolás Ha hecho la quinta falta No Rivas Sustituido por Santiago 82'80 Tiro libre 49 segundos Y mínimo Mínimo Dos Tres posiciones ¿Calculas? Calculo Sí Aunque no se puede saber Porque supongo que ahora Va a haber faltas Casi continuas Tiempo muerto Tiempo del árbitro Tiempo muerto del árbitro Que es una de las Atribuciones que tiene El colegiado principal Y ahí está Hablando con los dos entrenadores Fajardo Ahí está Y ahora los dos entrenadores Acuden a hablar Con sus respectivos equipos No sabemos exactamente Cuál ha sido el comentario Que ha habido ahí Recapitulemos 49 segundos Ocho décimas Para el final Va por delante Taugres 82'80 Tiene tiro libre adicional A su disposición Ese hombre Frank Murcia Nicolás ha sido expulsado Por cinco personales Murcia Por lo que vemos Ha anotado todos los tiros libres Que ha tenido a su disposición Hasta ahora Este no lo anota El rebote green Se la deja A Perasovic Perasovic Sube la pelota Van transcurriendo Los segundos El equipo que tiene el balón Va ganando 82'80 El balón para Perasovic Perasovic 10'00 Personal de Bannister La quinta A nueve segundos De posesión Yo creo que ha sido Una falta personal Que le hace bastante daño A Langüey Ahí está La jugada repetida Vanister Jugando cinco metros Fuera de su lugar habitual En un balón En el que está botando Perasovic Únicamente para distribuir Sin a primera vista Ningún peligro Para su canasta Mete el brazo ahí Como si fuese Un ingenuo principiante Y comete personal Es la grandeza De este juego Bannister Que además Había realizado Un partido extraordinario Fenomenal Bannister Ha jugado Un gran partido Perasovic Anota el primer tiro libre 6'00 De 7'00 14 puntos Para él Pero el marcador Que es lo importante 83'80 Para Taugrés Si anota el segundo Anway Va a tener que realizar Una proeza No olvidemos Que en el primer tiempo Ha hecho de todo Sí Va a tener que hacer Una canasta muy rápida Pues el segundo Entra también Con alguna que otra Cuestión de suspense 84'80 Ahí va Turner Ahí está Angulo Ese es Romay Que no la pierde Romay Hace personal Toulson Discuten fuertemente Romay Toulson Ha sido una jugada En la que los nervios Han primado Sobre cualquier otra Circunstancia Hay tiempo muerto O no Vamos a ver Sí Hay tiempo muerto Al menos los jugadores Del Taugrés Van con su entrenador Nadie ha pedido Tiempo muerto No Entonces ¿Qué está pasando aquí? Bueno Aprovechan Las últimas instrucciones Ya últimísimas Quedan 16 segundos Qué jugada Qué jugada Qué dos últimas jugadas Hemos presenciado La de Bannister Y esta Miguel Ángel Es cuestión de nervios Y sobre todo La última jugada de Romay Que venía Vamos a ver Quinta personal ¿De quién? De Toulson Bien Ahí está la hinchada Del Taugrés Que dentro de unos días Viajará Estambul A la final De la Copa de Europa Que jugará Copa de Europa Que es ahora la denominación De la antigua Recopa Que jugará El Taugrés Contra La Benetton de Treviso Por ahora estamos En la final De la Copa del Rey Y finalmente El nombre Que empieza Va a emerger En estos últimos segundos Ese que tienen ustedes ahí Perasovic Que con cuatro tiros libres Providenciales Sitúa su equipo En 86-80 Durner no anota Balón en posesión Del Anway 11 segundos para el final Miguel Ángel ¿Qué se hace? Triple rápido Triple muy rápido Y tratar de hacer falta La pelota En posesión De Angulo Turner Que busca el triple Ahí está No entra Rebote Para Green Últimos segundos Ferrán Canasta Termina el partido No No dice el árbitro Que no Que queda una décima Se abrazan Los dos entrenadores Ha terminado El partido No ha terminado El partido Si ha terminado El partido Finalmente Los árbitros Le dan por finalizado Momento histórico Para la institución Baloncestística Baskonia Sasky Baloyá Que ha conseguido Por primera vez En su historia Un título El título de campeón De la copa De su majestad El rey Adelante Cuando quieras Nacho Marcelo ¿Qué supone para vosotros Están celebrando todavía Quieren primero Felicitar a los perdedores Un buen detalle Por parte De los jugadores Del Taurés Que están Consolando Vamos a ver Si era Marcelo Marcelo Por favor ¿Qué supone para ti Que llegaste con 17 años Aquí a España Conseguir tu primer título En España? Hombre Mi primero no Es el segundo Salió campeón español Y la verdad es que Maravilloso Es la primera final que juego Me perdí el año pasado una Y bueno Tenía unas ganas enormes De jugar Y con todo ese público De arriba Esto es lo más maravilloso Que les podemos dar ¿No? Imagino que se lo dedicáis A ellos Al público de Vitoria Que tanto os ha apoyado A ellos Porque se merecen todo Se merecen todo Nuestro esfuerzo Y mucho más O sea Porque nos han apoyado siempre Aunque hemos estado en las malas Y ellos nos han sacado adelante siempre Marcelo El otro día Vuestro capitán Pablo Lasso decía Que habéis madurado ¿Eso es cierto ya? Creo que hemos madurado muchísimo Creo que Hoy hemos demostrado Que A pesar de estar en el partido Muchas veces arriba Y luego Ellos se han acercado Y nos han puesto un poco peligro Hemos mantenido la cabeza fría Y hemos vuelto a sacar diferencia Vais a celebrar por todo el alto Este triunfo Pero en la recámara Guarda esa final en Estambul Frente a la Benetton de Treviso A final de la Copa de Europa La segunda final consecutiva del Taurés El año pasado perdimos dos Este año ya hemos ganado una Esperemos podernos ayudarnos la segunda Y creo que Bueno yo no podré ayudar en el campo Pero desde la grada Estaré ayudando muchísimo a los chicos Mucha suerte Y enhorabuena por este título Marcelo Gracias Y un saludo a toda la afición Porque se merecen todo esto y mucho más El saludo de Marcelo Nicola A la afición A toda la afición del baloncesto Pero en particular a la afición de Vitoria Bien Como hemos dicho Es una ocasión histórica Para el Vasconia Saskivaloyá Ahora denominado Taurés Miguel Ángel El primer título de la historia De un club Tú también fuiste en una ocasión Campeón de la Copa ¿Qué se siente? Bueno ahora mismo Esto no lo cambia por nada Se siente una alegría tremenda Están ahora mismo levantando A Sanchón A Sanchón ¿Qué recuerdas de cuando ganaste la Copa? Y fue aquí mismo además Fue aquí en Granada Y fue contra el Anway Que ha jugado la final hoy Y la verdad es que esto es favorito Rabón, Rabón Adelante Tenemos aquí a Belimir Perasovit Un jugador que ha ganado dos títulos En la máxima competición continental La Copa de Europa Y aquí obtiene su primer título Como jugador del baloncesto español ¿Qué siente usted? Primero yo espero que no es último nuestro trofeo Y creo que nuestro equipo merece esto Estamos trabajando muy duro dos años Y año pasado no conseguimos Pero este año es nuestro año Es nuestro año porque ha madurado el Tauress El Tauress se siente ya un equipo campeón Yo creo que tenemos opciones Primer favorito sigue siendo Real Madrid y Barcelona ¿Y qué va a pasar en esa final en Estamul? Un pedazo de quien nos puede hablar Porque es un jugador muy experto Ha disputado muchas finales Y saben lo que se siente Cuando se afronta un reto como ese Puede pasar cualquier cosa Pero nosotros tenemos opciones Gracias Belimir y enhorabuena Bueno pues ahí está Pablo Lasso Enseñando el trofeo A la afición de Vitoria Que se ha trasladado en buen número Aquí a Granada Hay que decir que Belimir Perasovit Ha sido el jugador decisivo De los últimos instantes ¿No Miguel Ángel? Sí, ha sido decisivo ayer Y ha sido decisivo hoy Al igual que sus compañeros Pero yo creo que lo más importante Es que ha nacido un grande del baloncesto español Que el Taugres se lo merece Que Langway se puede marchar desde luego Con la cabeza muy alta de aquí de Granada Ahí está el trofeo Entregado por el secretario de Estado para el Deporte Al capitán del Taugres Pablo Lasso Repetimos primer título de esta institución Baloncestística vasca Decir por otro lado Que Belimir Perasovit El jugador que ha estado hablando hace unos minutos con Nacho Calvo Sufría A final de la pasada temporada Una gravísima lesión de ligamento cruzado En su rodilla derecha Y que como fruto De una ética de trabajo excepcional Al menos desde mi punto de vista Se recuperó en tiempo récord Y aquí está hoy Disfrutando de la victoria Con sus compañeros Y que decir del equipo que ha perdido También un recuerdo para el Langway Que yo creo que Ha agotado Rabón Hasta el extremo Las posibilidades para triunfo Al adelante Nacho Estamos con Pablo Lasso El capitán del Taugres El hombre que ha levantado esa copa Y el nombre de tu equipo ¿A quién dedicáis este título? El primer título que consigue el Taugres El primer título importante Recordamos que conseguisteis un título en la asociación En el torneo de la asociación Bueno, sobre todo dedicarse a la afición Que se lo merece todo No hay más que ver cómo nos han apoyado Siempre Y han venido hasta Granada aquí a apoyarnos Y dedicárselo sobre todo a la afición Que yo creo que tenemos una de las mejores Aquí en España Si no la mejor Sobre todo a ellos Porque llevamos mucho tiempo esperando este momento Y bueno, por fin ha llegado Es el primer título en competiciones nacionales Aguarda una final Puede ser también el primer título ya En el concierto internacional En las copas europeas Esperemos que sí Esperemos que esto nos sirva Un poco de espaldarato definitivo Y que a partir de ahí empecemos a A ganar más títulos Creo que somos un equipo con mucho Con mucho corazón Con mucho coraje Y lo hemos demostrado en otros tres días Cuando tres partidos en tres días Con un gran nivel Último, Pablo ¿Cómo puede ser el recibimiento en Vitoria? Bueno, pues espectacular Espectacular porque Bueno, lo importante es Lo importante es pasar Es pasar este día con todo el mundo Y celebrarlo con la afición Que se lo merece de verdad Pablo Blaso Enhorabuena Y sigue recibiendo premios Por su condición de capitán De este taurés Que se ha adjudicado el título En esta fase final De la Copa del Rey Bien, pues esto va a ser Casi todo desde Granada Puesto que por supuesto Aquí la fiesta va a continuar Por todo lo alto Por parte de los seguidores del taurés Lo que pase mañana Cuando llegue el equipo a Vitoria Eso sí que va a ser digno de contarlo Nada más En nombre de todo el equipo Que ha estado con ustedes Durante los pasados cuatro días Ofreciéndoles baloncesto De primerísimo nivel No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!